Con tu pollera que vuela Bailo esta zamba sin prisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besa el viento Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer me salva entre tus brazos Y no resisto a acercarme Hacia tu cuerpo que huele A una florcita del pago Que entre los montes florece A una florcita del pago Que entre los montes florece Sigue girando las almas Sigo asentado en tu pecho Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Te enredo con mi pañuelo Me enredas con tu silencio Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer me salva entre tus brazos Bueno Esa es la primera canción que hice No es la primera, pero es la primera presentable Antes había hecho otras canciones Pero eran, no estaban, según mi criterio no estaban buenos La hice cuando tenía 18 años Sé que sabía mucho menos acordes de los que sé ahora Pero después le fui agregando algunos acordes Pero es bastante sencilla para tocar en sol mayor En la grabación original la guitarra no la toqué yo La tocó Roberto Canto de Coplanaco Y él le hizo esto Que es Con el dedo acá en el re Y o sea en vez de hacer sol como hacemos Lo hacemos en la acuerda de arriba Y el riff de entrada de la zamba que hizo Roberto Que es el que uso hasta el día de hoy es este Y ahí comienzo a cantar Con tu pollera En la menor Re Bailo estas ambas sin prisa Sol Y ahí hay un paso al mi menor que es importante hacerlo Porque es Con tu pollera que vuela Bailo estas ambas sin prisa Silencio y mi menor Tus movimientos El la Me llevan re Ahora el re menor Como un cometa en la brisa Sol séptima Y el do Tus movimientos re Me llevan Si menor Mi séptima Como un cometa en la brisa Esa sería la estrofa completa Bueno, ahí están los acordes bien claritos Para tocar Como yo lo hice Porque como le decía Este tema le hice cuando tenía 17, 18 años Me sabía 3 o 4 acordes Ahora sé un par más, no tantos Pero sé un par más Por lo tanto le agregué un par de cosas Pero En el estribillo Yo hago lo que se llama Si semi disminuido Que es lo que le decimos La arañita Esto Para entrar O sea, venimos Mi séptima Esta sal va a echar miel La la menor Re séptima Se hace una hoguera en la distancia Yo recién le hice Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pero más sencillo sería hacerla Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela Mis ocasos Re menor Sol séptima Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecer me salva Re séptima Y sol Entre tus brazos Y vuelve al rip De Roberto Y bueno Ahora viene la parte Como más complicada Que sería la introducción Del medio El puente Que bueno Yo lo hago así Esa era la entrada Después lo demás Simple Vale Pero ya he entendido Samba de acuarela Bueno Samba de acuarela Es una Como verán Tiene una letra Muy Muy de eso De etapa de la adolescencia Tiene que ver Con el rito De la danza De la samba Tiene Bueno Una Una especie de homenaje A una amiga Actualmente amiga Que De cual me Me había enamorado Un montón Y Y bueno Después de bailar Un par de veces La samba Este Escribí la La letra esa Con tu pollera Que vuela Creo que había viento Ese día Y después Lo 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 que sigue Para mí Básicamente La samba Es con tu pollera Que vuela Porque después Bailo esta samba En realidad Yo no De chico Me mandaban A bailar Folclore Y A mí Siempre me dio Más por la música Más que por Por bailar O sea que Puedo bailar Una samba Pero no es Algo que No es mi fuerte Para nada Y es básicamente La descripción De eso De una amiga Que bailaba La samba Y que Con un En el estribillo Una frase Polémica En mi familia Porque Mi hermano Me decía Cuando yo puse Quiero hacerte el amor En la mañana De Santiago Me decía Mi hermano No No le pongas Esa letra Me dice Ponele otra cosa Mi hermano Más Formal Y lo extraño Era que Era un tiempo En el cual Era todo un misterio Eso para mí Espero que se entienda Lo que quiero decir La La samba Es eso Básicamente Es una amiga Que bailaba la samba Y que Le escribí La letra Y que En realidad Todo sucedía En Santiago El Estero Esa Esa escena Sucedía en Santiago En una época Que iba mucho Santiago Y bueno Y decía De las mañanas De Santiago Porque en un momento Corría un agresito Después Todo el día Era insoportable El calor Bueno Esa es samba y acuarela